Este método es muy famoso, es un método que vino de Estados Unidos y consiste en que cada semana vas metiendo la misma cantidad que el número de semana es. Por ejemplo, en enero, pues la primera semana metes un euro, la segunda semana meterías dos, la tercera, tres. De esa manera irías aumentando la cantidad desde 1 hasta 52. A mí el método de esta forma de meterlo ordenadamente no me gusta. No me gusta porque ni hacerlo de 1 a 52 ni de 52 a 1, me parece que es marcarte un criterio y una presión que no tienes por qué seguir. Para mí funciona mucho mejor hacer el método desordenado. El método desordenado consiste en poner una hoja con 52 circulitos y cada semana vas tachando la cantidad que metes. Imagínate que tienes un cumpleaños y te regalan 50 euros, pues esa semana metes 50 euros. O una semana en que vas a echar la primitiva y te han tocado 4 euros. Pues bueno, esos 4 euros les metes ahí. Vas metiendo cada semana la cantidad que puedes. Entonces, pues unas semanas podrás meter un euro, otras semanas podrás meter tres y otras, pues podrás meter 50 euros. De esta forma, al cabo de un año vas a ahorrar 1.378 euros, que puedes reservarles para seguir ahorrando o los puedes usar para las vacaciones. Nos vemos por los efectos. ¡Hasta luego!